¿Cómo es eso de Newslock? Pon el comando exclamación reglas y lo entenderás Es una cosa que llevo testeando un tiempo en el canal Para ver si es viable o para ver si las normas que he puesto Son demasiado fáciles o quizás demasiado difíciles y demás Pero básicamente es una excusa para volver a jugar el Final Fantasy VII Antes de el remake Así que joder, puta mierda No sé qué coño le pasa al croma Voy a configurar esto un momentito gente Y vamos a empezar directamente el juego En el último capítulo, en el último stream Lo dejamos justo después de el bombardeo a la placa Ya sabéis que, puta mierda de croma Ya sabéis que Sinra para vengarse de avalancha y demás Ordenó volar el sector 7 para aplastar la guarida de avalancha Y nosotros nos quedamos justo después de esos eventos Vamos a poner el puto juego, a ver Justo después de esos eventos cuando estaban volviendo A la casa de Aeris que había sido secuestrada por los turcos Y ahora el mando no funciona Cojonudo Vale, vamos a ver si lo pilla esto Cojonudo de puta madre Vale, entonces nos quedamos justo por ahí Grabamos justo la puerta de la casa de Aeris Y Barret estaba ¿Esto funciona? ¿O el gato está muerto? Vale, sí que funciona Lo único que la cam La gato cam es una puta mierda Barret estaba bastante preocupado Porque no sabía dónde estaba Marlene Él cree de momento que está muerta Pero Aeris le ha dado esperanzas De hecho Tifa le encargó a Aeris Que cuidara de ella Y la última frase de Aeris Fue bastante reveladora Así que Vamos a verlo ¿Cómo se randomiza? De ninguna forma Son simplemente O sea, no es un Es un newslock No un randomlock Lo que yo he hecho Es hacer unas normas Para jugarlo Para aumentar la dificultad Y poco más Pero no está randomizado De ninguna forma Pues vamos a continuar desde aquí Supongo que Me haré a los controles Supongo Pero vamos Es bastante raro Y vamos a ver Que nos dice el Mira Que es la madre de Aeris Claude, ¿no? Se trata de Aeris ¿Verdad? Yeah La tienen los Shinra O sea, la llevaron precisamente de aquí Justo cuando Tifa La dijo que cuidara de De Marlene Mandó a Tifa Aeris Al sector 7 A por Marlene Y Bueno, ya lo vamos a ver Esto es lo que quería Aeris O sea, que se fue Por propia voluntad Y ahora La pregunta más lógica ¿Por qué los Shinra van detrás de ella? Como si fuera O sea A ojos de Close Ahora mismo Es simplemente una chica Que vive En los suburbios No es otra cosa Aeris es una anciana La única superviviente De los ancianos Que ahí ya nos dan bastante pista De todas formas Bueno, eso Lo vamos a tener que recordar más Para adelante Porque Van a pasar más cositas Con respecto a eso Quizá Se complica un poco más la cosa No eres tú su madre Barra lo entiendo como quiere un poco Su madre real Debió a ser hace 15 años Y ahora recordad Los que estuvieron O los que estáis Viendo Resumido en Youtube Toda la chapa que os di Con Con el revisor De la estación Que os dije Este tío es importante Este tío tiene un montón de diálogo Este tío Bueno, de diálogo Este tío ha visto un montón De cosas muy importantes Pues ahora no lo van a explicar Su madre natal Debido ser hace 15 años Durante la guerra de Gutai Durante la guerra A mi marido Le enviaron al frente A un lugar Lejano llamado Gutai En realidad Gutai Pero está mal puesto Justo lo dejé El capítulo anterior En un momento bastante jodido Un día fui a la estación Porque recibí una carta Diciendo que venía A casa de permiso O sea, estaba esperando A su marido Que venía de la guerra Y ahí tenemos a Bix y Wetz Hace unos cuantos años Justo se han colado ahí En la puta esta mitad Atentos al puto revisado Es que lo ve todo Está siempre Participa en todo El hijo de puta Es el personaje más importante De todo el puto Final Fantasy VII Va a ser Un montón de reencuentros Ahí Ese tío es el del vareto Lo veremos más adelante Y no vuelve nadie más ¿Qué haces poniéndole una cama al gato? Para que se le vea al gato Parece que no vuelve nadie más Mi marido nunca regresó Me pregunto qué le ocurrió No, seguro que le han cancelado Las vacaciones Pero la guerra acabó Fui a la estación todos los días Entonces un día Y el revisor lo vio todo Hay una persona muy parecida a Eris Con una persona muy parecida A Mini a Eris Os diría los nombres Pero igual Aunque ya todo el mundo sepa el juego Tampoco quiero hacer demás spoilers Durante la guerra Solían ocurrir cosas como estas Por cierto Está el sonido del juego demasiado alto Durante la guerra Solían ocurrir cosas como estas Sus últimas palabras fueron Por favor Lleva a Eris a un lugar seguro O sea que es la madre verdadera Eris Como nos estaba diciendo Elmira Antes Antes de empezar a contar la historia Mi marido no volvió O sea que Esto Hostias Elmira es la madrastra O sea que no es su madre real Mi marido no volvió nunca Yo no tuve hijos Supongo que me encontraba sola Así que decidí llevarme a la casa Y hasta ahora Vale Muchas gracias Edu A Eris y yo Intimamos muy rápidamente A la niña le encantaba hablar Me hablaba de todo Pero pronto descubrió Que no era Normal Me dijo que se había escapado De una especie de laboratorio De investigación De algún sitio Y que su madre Ya había regresado al planeta Y que yo Y que no estaba sola Importantísimo eso Lo de regresar al planeta Bueno Había regresado al planeta Esto Nos va a explicar O sea Lo de regresar al planeta Y demás La energía espiritual Lo de que el planeta Está vivo Y demás Nos va a explicar Las motivaciones de avalancha Todo esto lo sabremos Más adelante En una zona que se llama Caño en Cosmo No supe lo que quise decir Le pregunté si se refería A una estrella del cielo Pero ella dijo Que era este planeta Era una niña muy misteriosa Era este planeta Y lo vamos a saber Más adelante Mucho más adelante Bueno Tampoco Me diré Por favor A Eris Han pasado muchas cosas Pero éramos felices Hasta que un día Vino Senj De los turcos Queremos que no se descarguen Queremos que no se descarguen Queremos que no se descarguen Con nosotros La hemos estado buscando Mucho tiempo A Eris y su madre De la cual no sabemos Todavía el nombre Pero bueno Se llama Ifalna Se escaparon del laboratorio Del profesor Orojo Y aquí están los turcos Intentando recuperar A su Especimen Y a Eris no quiere Obviamente Él es una niña muy especial Tu sangre es especial Tu madre real Era una anciana Una cetra Claro Había oído que era una anciana Aquí el mira Está pensando en plan Los ancianos nos guiarán Hacer una tierra De felicidad suprema A Eris será capaz De llevar la felicidad A todos los habitantes De los suburbios Bueno Vaya forma de convencerla Por esto Sinra quiere que a Eris Copere No soy una anciana Mi 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 Ella sabe perfectamente Lo que es Pero a Eris Seguro que Pero a Eris Seguro que a veces Oyes voces Cuando estás sola También es importante Lo de las voces Yo lo sabía Yo sabía Lo de sus poderes Misteriosos Intenté ocultarlo Tanto como pudo Y yo hice como si No me diera cuenta A ver Loco no A mi me gusta como se ve A mi también No me digas que mi gato No es bonito el cabrón Vale Si está dormido Joder Me estaba asustando Es increíble Como ha evitado Los sinra Durante todos estos años Recordad que Era una niña Que estaba completamente sola Ahora Salvo por el mira Y hace tiempo Que Seren Y los turcos Sabían donde estaba Lo que yo me pregunto Es por qué los turcos No fueron No la secuestraron Por la fuerza Si tanto O sea Si tan importante era Eso es una cosa Que nunca Nunca me ha cuadrado demasiado Los sinra La necesitaban Supongo que no le harían daño Pero pueden secuestrarla Sin hacerla daño Supongo Pero por qué ahora Exactamente Trajo consigo una muchachita Y ahí la chantajearon Seng Que se viera Que se viera el gato Vale Estaba moviendo la cola Digo Dios Estaba dormido Con los ojos abiertos Y parecía que le había Palmado el puto El puto bicho No pero está bien Muy buenas manouders Tío Que pasa loco Estaba aquí preocupado Porque el gato no se mueve Justo pongo la gato cam Y hoy noto que Las cojones El bicho Pero bueno Lo dicho Marlen parece que está bien Debe ser Marlen Marlen A Eris fue capturada A causa de Marlen Marlen es mi hija Lo siento mucho Pues sí Parece que Para poner a Marlen Creo que he oído el gato Para poner a Marlen A sobreseguro Pillaron a Eris De camino Entonces su padre ¿Cómo has podido dejar Una niña sola de este modo? Además que sí Pero bueno Tampoco tenía con Con quien dejarla supongo Aunque Yo que sé No empieces con eso por favor Pienso en Neju Todo el tiempo ¿Qué le pasaría a Marlen Si yo? Pues puede morir En cualquier momento Pero bueno Tienes que comprender algo No tengo la respuesta Quiero estar con Marlen Pero tengo que luchar Eso es verdad También Si no lo hago El planeta morirá Y sabremos más adelante Por qué morirá el planeta Si Barren no lucha De modo que seguiré luchando Pero estoy preocupado por Marlen Solo quiero estar con ella Siempre Después de esto Recordad que vamos a ir Al mercado muro Vamos a escalar El cable dorado De la esperanza Como lo llama Como lo llama Creo que era Era Cloth O Barret Era Cloth El que lo llama así E iremos al edificio Sinra A pelear justo En la guardia del enemigo Que vamos a ver A lo largo de toda la historia Como según mi punto de vista Los Sinras son los buenos Puto croma de mierda Los Sinras para mi son los buenos Y los malos somos nosotros Pero bueno ¿Ves? Voy en círculos ahora Él quiere luchar Pero tampoco quiere dejar a Marlen sola Ni que lo maten Ni dejar a Marlen sola Y demás Creo que comprendo lo que dice Está arriba dormida ¿Por qué no vas a verla? O sea que Marlen 100% Asegurada No vas a ver Que no dice Tifa Es culpa mía Yo fui quien metió a Eris A esto Porque le encomendó La de seguridad De Marlen Pero si Tifa No le hubiera dicho nada A Eris Estaría Marlen Muerta Ahora mismo O sea que No digas eso A Eris No lo cree así A ver a ver Si yo sé Le pongo en la cama A mi perro Me la rompe De hecho El gato se está portando Demasiado bien Con el croma Ya llevo Llevo unos cuantos días De string con el croma Puesto encima de la cama Y dejo pasar al gato Y demás Que antes no lo dejaba pasar Y no lo está rompiendo Lo cual me Me da bastante tranquilidad Porque antes tenía un croma Que era un mantel de papel Ahora tengo el croma del gato Gaming Y el mantel de papel Con que lo tocara un poco Se rajaba O sea me daba bastante cosa Pero se está portando muy bien El bicho Bueno El mira parece que no nos va a decir Nada más Así que vamos a ver a Barret Con Marlen Y lo dicho Los controles En el mando nuevo Están cambiados Así que me va a costar Un poco Acostumbrarme Porque el menú Debería ser A la y griega Que sería el triángulo En un mando De Playstation Y yo le estoy dando El cuadrado O sea que me va a costar Un poco Vale Marlen está por aquí Tu barba pincha Por cierto Mola un montón En el Final Fantasy 7 Remake El rediseño Que han hecho De Barret Mola un montonazo El modelo Del personaje Vale ahora Tenemos que salir Ya que no nos deja Hacerte algo Klaus Vas a ayudar a Eris ¿Verdad? Ella ha echado tanto por mí Ha salvado a tu hija Si son los Si son los Sinra con quien tratas No puedo estar aquí sentado Yo también voy Quiere Quiere pegarles en Donde más Donde más le duele O sea en su cuartel Puto generador A ver si adivinas A ver si adivinas A Eris me estuvo Haciendo un montón De preguntas Esto es importante O más bien curioso Me gusta saber Qué tipo de persona Es Klaus Me apuesto A que le gustas Klaus Como A Eris es mi waifu Por encima de Tifa Yo soy A Eris por Klaus En vez de A Eris por O sea En vez de Klaus Klaus por Tifa Como la mayoría De la gente Pero bueno Vamos a ver si le esperemos Que sí No se lo diré a Tifa Vale Nos va a guardar El secreto Marlen Supongo Vale salimos de aquí Acabas de perder puntos Tío Por Por lo de Tifa Sabía yo que iba a perder puntos Es que lo sabía Vale vamos a hablar con el Mira Nos dicen nada más Ahora lo que tenemos que hacer Es salir directamente Y dirá Tifa Tú vas a estar de Eris De acuerdo Más bien Me está preguntando Pero bueno Voy contigo Vamos discretamente Uy discretamente Directamente al cuartel general De los Sintra Hay que estar preparado Para peor Ahora mismo siento Que tengo que ir hasta el límite Si me quedara aquí Enloquecería Y Barret Bueno Perdón Pero me puedo estudiar A Marlen un poco más Acabas de conocerla Y ya le dejas a tu hija Pero bueno Supongo que no hay otra opción Este lugar es peligroso ahora Más vale que te vayas A otro sitio Claro Y le haces mudarse también Como Igual de sobra y todo Tienes razón Pero prométeme Que volverás con ella No te dejes matar Pues hasta el final del juego Igual no volvemos Pero vale Tifa por Cloud Nada Tifa O sea Tifa por Bueno Tifa por Aeris Pues también estaría bien Pero Aeris por Cloud Totalmente ¿Cómo llegamos al edificio De Sinra? Pues en el Mercado Muro Ya no hay un tren Que suba hasta allí arriba Bien Vayamos al Mercado Muro Quizá encontremos algo allí Vamos a encontrar Ciertas baterías Que nos vende El perro usurero De la tienda de armas Y no voy a guardar Lo que voy a hacer Como estoy Como aquí estamos entre fases Y esta es una de las normas Puedo revisar la materia Y el equipamiento Antes de comenzar la fase Que la fase la comenzaré Cuando vaya para la izquierda Entonces Eso es una regla del Nuzloc Solo puedo cambiar Equipamiento Magias y materias O sea Materias y Y cosas Entre fases Así que lo vamos a hacer Justo ahora No tengo ningún accesorio No tengo ningún arma Para Cloud Aro de bronce Ningún accesorio Y ahí Con Barret Si que teníamos Un A ver Con los controles nuevos Aquí Vale Ya equipamos el arma asalto Que lo cogimos en El segundo bombardeo Y creo que no tenemos Ningún hiper Para Tifa Si Tengo justo uno Pero para dejarla normal Lo que debería hacer También es curarme Pero creo que ya gasté De hecho No puedo comprar En este sector Porque ya compré La otra vez O me lo salté Creo que me lo guardé Pero como no me acuerdo Voy a contabilizarlo Como si Si que hubiera comprado Vale No puedo comprar En este sector La posada De este sector No la utilicé O sea Que si que puedo utilizarla Para curar Los PM Y la vida Que tengo De Barret Y el hiper Debería utilizarlo No Si voy a la posada No necesito gastar El hiper A ver Te lo recuerdo ¿Vale? ¿El qué? ¿El qué? Ah el Tifa por Cloud No, no, no Aeris por Cloud 100% Vale Vamos a ir a la posada De esta ciudad Y vamos a gastar La oportunidad de Este era el que vendía granadas Me he equivocado La posada De este sector Como nunca la uso No sé ni dónde cojones está Esta es la tienda de materia De objetos que diga Había posada En esta En este sector Es que ni siquiera me acuerdo Vamos a ver Qué dicen las noticias Sobre lo que ha pasado Ciudadanos Uníos Despertad la energía Mako Buah Me han puesto toda la propaganda Es la verdadera potencia Sinras el futuro La verdadera felicidad Reside en obedecer a la compañía Guau Guau Al diablo con eso Me da igual que sean Avalancha o Vanguardia O como quieran llamarse Cualquiera que deje caer Las placas sobre nosotros Está loco Si supieran que ha sido Sinra Vale Eh Creo que no le robé Sus ahorros Al niño este Voy a Ah Si que le robé Sus ahorros Al niño Joder Soy un puto monstruo Este es Bueno Esto no debería haberlo Hecho todavía Esto es un pequeño secreto Pero bueno El cartel número uno Del padelliso De las tortugas No quería hacerlo ahora Pero bueno Soño con crecer Y convertirme en un gran Tratante con Tratante coma Con el tiempo En el mercado muro Vale El diálogo De cuando dice Me has robado Hijo de puta Porque tiene aquí Sus ahorros En un cajón oculto Parece que ya lo Me ha corrido muy Ya lo triggeré O algo Cloudportifa Hay más juegos después De este De hecho este es el séptimo Ahí Están el octavo El noveno El décimo El décimo dos El onceavo Que es un MMO El doceavo El treceavo El treceavo dos El treceavo tres El catorceavo Que es otro MMO El quinceavo Y dentro de poco El remake del siete Y el remaster del ocho Y antes del este Están el seis El cinco El cuatro El cuatro After years Que es un Bueno Es una especie de expansión El tres El dos Y el uno O sea que hay unos cuantos Hay unos poquitos Hay unos poquitos Vale Vamos a Lo único que cada juego Tiene su historia propia Salvo Los que son Contenaciones como Diez diez dos Que están basados En el mismo universo Trece trece dos Trece tres Que están basados En el mismo universo Y bueno De hecho A partir del trece Están basados En la fábula Nova Crystal Y es lo único Que se han demarcado Un poco ahora También se me ha olvidado Nombrar al Type Zero Que está dentro De la fábula Nova Crystal O sea que también hay Final Fantasy Zero Que es más bien el Type Zero Final Fantasy trece 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 dos Trece tres Type Zero Y Creo que El XB Usó algo así De móvil Que no lo jugaba nunca Son parte de la fábula Nova Crystal Y forman Parte del mismo Universo Pero todos los demás Cada uno cuenta Su propia historia Salvo eso Diez diez dos Y Y los MMOs Que también El El catorce Creo que Que tiene bosses De cada De cada Final Fantasy Y demás No recuerdo Si había posado aquí Se me han olvidado Se me han olvidado Pixeles de este juego Que me estoy de puta memoria Bueno vamos a ir ya directamente Al puto mercado de muro A ver a ver Después Crisis Core Disidia Oh cierto Crisis Core y Eh disidia Y Dish of Cerberus No los he jugado Pero son spin-offs De De Final Fantasy 7 De hecho pasados por el canal De Sugu Que Tengo entendido Que está jugando al ¿A cuál estás jugando? Tú estás jugando Uno de los spin-offs Que no me he pasado Porque no puedo ver Absolutamente nada Eh Pero Pero está jugando Uno de los spin-offs Así que si tendrás A Final Fantasy 7 Y sus spin-offs También pasados por el canal De Surgon A ver Disidia World of Fantasy El World of Fantasy Todavía no he visto Absolutamente nada O sea que no sé Prácticamente nada De qué va Puto croma de mierda Tío Vale y tengo que Concentrarme Porque esto es un Nuzlocke No puedo curar Cuando yo quiera O sea que tengo que Minimizar mis daños Así que no puedo Estar rajando Que siempre me han pasado Al principio de los streams Que me pongo a rajar Muy alegremente Mientras estoy en los combates Se me olvida Que esto es un Nuzlocke Y que puedo ir jodido Sobre todo con ataques Como la gota suicida Que son ataques de De área Que parece que No me quita mucho Pero todo el daño Se va acumulando Y no puedo curar Cuando yo quiera Así que tengo que Tener mucho cuidado Porque esto es un juego De De 40 horas o más De 40 horas Si te lo sabes Y no es Si pierdes un personaje Te va Te va a penalizar Durante todo el resto De la aventura O sea que es importante Tener mucho Mucho cuidado Vale Pillamos una poción Lo cual está de puta madre Y vamos a ir aquí Por el palito Hacia el mercado muro Estamos en trefases Así que cualquier materia Que pille Cualquier objeto De equipo que pille Armas y demás Accesorios No podremos equiparlos Hasta que ¿Cuál sería el interfase? Hasta el siguiente punto De guardado Vamos a delimitar La interfase En el siguiente punto De guardado Que va a estar justo En la puerta Del edificio Si entra Cuando tenemos La intersección Entre subir Los 65 pisos De escaleras O Irrumpir Pegando tiros Por la puerta principal Que eso Igual Hago una votación O Juraría Que me ha sonado el móvil Igual Hago una votación Lo único Que al final De los 65 pisos Hay un megalixir Y debería cogerlo Lo único Que es un coñazo Hacerlo en stream Pero bueno Aquí estamos De nuevo En el mercado Muro Creo que ya utilicé La posada del mercado Muro Por obligación Para conseguir Los condones Para el tío De la tienda Para que pudiera Ir al put Y tal O era lubricante Creo que era No, eran los condones Así que vamos A ir directamente A lo que tenemos Que hacer Que es Comprarle Al de la tienda Bueno Primero tenemos que ir A triggerar el diálogo Porque si no El de la tienda De armas No sabe De lo que estamos Hablando Esto es ¿Quieres ver Algo pasmoso? Sígueme Si no triggeramos Primero esto El de la tienda De armas No nos vende Lo que nos tiene Que vender Vamos a ver Que nos dicen Todos subieron Trepando Trepando Por este cable Parece peligroso Seríamos capaces De treparlo Aquí Barret dice No, ni de coña Claro Lleva el mundo Superior Lleva el mundo Por encima De la placa Venga Subamos este cable Oh, pues No, espera Si Barret se quejaba Qué raro No hay manera De que vayamos a conseguir Es Close el que se queja Wow Lo recordaba al revés Se me está olvidando Final Fantasy Oh, Dios Me voy a puto a suicidar No hay manera De que vayamos a conseguirlo ¿Sabéis hasta dónde asciende? Sí que hay manera Mirad ¿Qué os parece eso? El cable dorado de la esperanza Simplemente un cable normal Ah, sí Bien A mí me parece El cable dorado de la esperanza Al menos me he acordado De ese diálogo Tienes razón Es la única manera De salvar a Aeris Vale No fue una gran comparación Pero Barret Completo como te sientes Claude Eres tú el primero Que debería Querer subir Pero bueno Yo había pensado mal de Barret Y aquel cagón Era Claude Vale Si subimos ahora directamente Nos vamos a encontrar Con un Dedem Con un puto croma De mierda Con un punto muerto En el que no vamos a poder continuar Todos subieron Vale Así que Sabiendo eso Nos podemos ahorrar Tener que subir Para luego bajar Y no saber Qué hay que hacer Y podemos ir directamente A la tienda de armas Y no hablar con el vendedor De armas Sino hablar con este tío De aquí Vas a subir a la placa Más vale que te lleves La batería de zinc ¿Cómo sabrá este tío Que es necesaria? Deus Ex Machina Un poco Pero bueno Es que vas a venderme Algo que acabas de encontrar Exactamente Vaya Lo sabías Pero la reparé De manera que ahora funciona bien Para que necesite una batería Para que la placa Ya lo sabrás Te lo descubrirás Cuando llegues allí Que te parece Unos 100 gil por unidad Y creo que había que comprar Tres o cuatro Pero te las compras Directamente O sea que De acuerdo Me las llevo Batería recibida Vamos a A ver si tiene más diálogo Que no recuerdo Bueno Cuando quieras Creo que volveré nunca En el resto del juego Vale Vamos a continuar Por el cable dorado De la esperanza Y vamos a llegar A una de mis De hecho A la primera screenshot Que tengo yo En mi cuenta de Steam La primera screenshot Que tengo De toda la historia Creo que esto Está demasiado alto Otra vez Mi primera Scinshot Scinshot What the fuck Scinshot Que tengo De cualquier juego De toda mi historia En Steam La hice justo aquí Vale Lo grafitis No mercy Vamos a ver Y ahora entender Por qué Que seguramente Que lo haga bien Venga hombre Esto es horrible Eh da miedo eh Papá me dijo Que es cosa de Sinra O sea que más o menos La población Parece que sabe Más o menos Quien es el que ha tirado La placa Bueno la batería Básicamente sirven Para Hay que dar toda la vuelta La batería Básicamente sirven Para poner En estos Enchufes Digamos Quizás si le añadiese Una batería La hélice funcionaría Ahora mismo Si intentamos trepar Por la cosa Se ha destruida La hélice Nos tapa el camino Y si hacemos Funcionar la hélice Porque mágicamente El conector Del avión De algo Que no sé Como De la batería Del avión Se ha puesto Se ha ofrecido Ahí Ha puesto Dios Vaya Deus Ex Machina También Supongo que no me queda Más alternativa Que confiar en el vendedor O eso O el vendedor Lo ha hecho Aposta Ha preparado Todo un camino De obstáculos Para vendernos Su puta chatarra Eso me cuadra Bastante más Con lo cual El vendedor Es un hijo De la grandísima puta Y habría que matarlo Pero Igual no es Deus Ex Machina Simplemente es Deus Ex Machina Pero yo que sé Justificando el juego Un poco Como buen fanboy Es un puto Deus Ex Machina Como una casa Vale La hélice se mueve Y se queda por arte De magia Desbloqueando el camino Pues por ¿Por qué? Estaba calculado Por el vendedor También La batería De energía suficiente Para desbloquear El camino O quizás Exigencias del guion Bueno Hay que criticar También las cosas Que son Deus Ex Machina Porque Porque si Vale Entonces ¿Qué cojones Había que hacer? Wow What the fuck Pero si lo he puesto bien ¿Por qué no me deja Pasar? ¿Qué mierda Había que hacer? ¿Puede ser que se nos esté olvidando El puto juego? Puede ser Vale Y ahí como veis Tenemos espacio Para otra puta batería Que está Por La gracia divina Mágicamente puesto Para Que si ponemos una batería Eso suba Que yo lo subiría Con la mano También Pero bueno Y poder subir Por la barrera Ahora bien La primera screenshot Que tengo Aunque Esperad Antes quiero comprobar Una cosa Porque por aquí Si hacemos No Vale Era más adelante Wow Se me ha olvidado esta parte No sé por qué Vale La primera screenshot De toda la historia De Steam De mi Cuenta de Steam No es nada más Ni nada menos Que la puta vara Y lo entenderéis Parece que el único modo Es saltando Encima de esa barra Debería lograrlo Si salto antes De que se acerque demasiado Utilice seleccionar Para saltar Que a saber cuál seleccionar Porque tengo el mando Mal configurado Pero bueno Antes de saltar Vamos a ir hacia arriba Porque si ponemos otra batería Aquí Vamos a desbloquear Un ether Era un ether Era un ether Si Lo recuerdo 100% Tengo un pequeño lapsus Pero esto es como Me seca a puto pixel Vale Si bajamos por aquí Entonces No conseguimos nada Puesto que a la barra Tenemos que saltar Por la izquierda O sea que Bajar por aquí No sirve para absolutamente nada No sé por qué lo han puesto Pero bueno Vale entonces ¿Por qué la puta barra? No era seleccionar Mierda ¿Cuál cojones es seleccionar? ¿Qué hay force? ¿Por qué el gato XD? Pues No sé La gato camp Parece que el único modo Vale sí Pero cuál es el puto botón seleccionar En este mando Me cago en Dios ¿Cuál será el puto botón seleccionar En este mando? Vais a ver lo de la puta barra Aunque creo que tengo Memoria muscular De 20 años jugando a esto Así que igual lo hago a la primera Vale Este no es el botón seleccionar ¿Cuál será el botón seleccionar Con este mando tío? Voy a pulsar el botón Cualquiera Hasta que Vale Creo que he llegado A un dead end Porque no tengo El botón seleccionar Configurado en el mando ¿Me estás puto vacilando? ¿En serio? Wow Voy a tener que salir del juego Voy a tener que grabar En el mercado muro Porque la puta configuración Del mando No me deja Saltar En serio No me jodas Pero es que no puedo continuar No tengo el puto botón seleccionar Vale Vamos a darle A ver si Ojalá hubiera Un puto turbo Creo que la versión De Steam No hay La versión de Play 4 Se le puede dar turbo Y demás La versión de Steam No se puede Aún así Nunca me ha gustado Darle turbo A Finals 7 Porque sé que Hay mucha gente Que se lo pasa Dándole turbo A los combates Y demás A mí eso no me No me mola demasiado Pero ahora Como va a ser Algo que tengo que hacer Que no estaba previsto Pues aquí Sí que lo usaría Vale Vamos a guardar la partida Con el puto cuadrado Que puto asco Joder Aquí Guardamos justo Por debajo De este de AERIS Que era la última Vale Entonces en el En el juego Números Vamos a estrenar Este archivo guardado Guardamos justo aquí En Mercado Muro 6 horas 11 minutos 2.972 Creía que tenía más Me lo gasté en baterías Vale Y vamos a cerrar Momentamente el juego A ver si puedo Vale El botón Ok Que se supone Entiendo yo Que será el botón seleccionar Que antes no estaba configurado Aunque yo estaba Dándole al botón seleccionar Todo el rato En plan O sea Me dejaba seleccionar Pero en la barra No funcionaba Ya está configurado Creo Al menos ahora Si que me meto Con triángulo En el puto menú Y cuadrado No se para que Lo habré puesto Pero bueno Vamos a volver a subir El cable dorado De la esperanza Y vamos a ir A la zona Donde está la puta vara Que En otras épocas Me jodía Porque me tiraba Toda la puta tarde Sin acertar el timing Porque era un puto crío Y yo que sé Y ahora me va a joder Porque directamente No puedo pulsar el botón Para Para puto Lanzarme hacia ella Así que vamos a ver Si cuela ahora Tampoco he perdido Demasiado tiempo Así que bueno Vamos a darle a esto De momento Hemos puesto Creo que van dos Era por el otro lado Hemos puesto Me parece que van Dos baterías Nos faltaría Me parece que la tercera No hemos puesto Una, dos, tres Creo que Creo que están todas ya Porque pusimos La de letter también Así que Ya no tenemos que hacer Nada más con las baterías Vale Ahora bien Si he puesto el botón bien Debería ser Con la X La memoria muscular De 20 años Jugando a esto Parece que no ha surto efecto Pero sé que Lo voy a hacer Más pronto que tarde Normalmente me tiraba Todo el puto día Haciendo esto Mierda Y no hay que hacer Ni puto caso A lo que te dice Cloud Demasiado pronto Y demasiado tarde Yo sé cuando es Lo único que no recuerdo Exactamente el pixel Debería ser Siempre que hago esto Debería coger una referencia Y nunca me quedo con ella Vale, sí Cállate Es justo cuando Bueno, voy a estar Haciendo esta puta mierda La última vez que Hice la serie Para YouTube Y demás Tardé bastante Poco en saltar Creo que lo hizo La primera Demasiado pronto Yo lo que recuerdo Es que Tienes que esperar A que Haga del todo Y cuando vaya A iniciar Para el otro lado Era cuando Tendría que saltar O eso O justo cuando Este Pero es más fácil De la manera Que lo hacía yo Eso es Vale, no he tardado demasiado Pero aquí abajo No había nada más Así que subimos Directamente hacia arriba Del todo Y vamos a llegar En nada En cero coma Al edificio Sinra Al cuartel general Puto croma de mierda De los Sinra Aquí bueno Si por lo que sea No hemos explorado La otra zona Nos dirían Te estás dejando Una zona Para poner una batería Y tendrías que repetir Lo de la barra Que no es tan difícil Pero a mi de pequeño Me costaba un montón Yo creo que Me obcequé En darle En determinado momento Y no Y no me lo pasara Esa puta mierda Vale, vamos a subir Por aquí Y vamos a aparecer Justo enfrente De la puerta principal Con mi amado Helicóptero Pixel Que siempre lo comento En la puerta principal Del edificio principal De los Sinra A ver Esta es la peor parte De este juego A mi me encanta A ver No se si te refieres A la peor parte En cuanto a Jugable O la peor parte En cuanto a la historia Pero a mi me gusta mucho De hecho es que me gusta mucho El juego entero Soy un puto fanboy de mierda Ahora bien Que hago Me subo los 65 pisos Para conseguir el Megalixir Lo cual para el Nuzlocke Me vendría de puta madre Pero es un coñazo de ver O entro pegando tiros Por la puerta principal Y que le follen a todo Y me como un montón De combates En el ascensor Que los combates Esos son aleatorios Me rentan mal las escaleras Al ser el Nuzlocke Oye Tú debes conocer bien este edificio No se Ahora que pienso en ello Esta es la primera vez Que visito la sede central Para un miembro de soldado De primera clase Y eso que no he jugado A los spin-offs Donde lo tratan un poco más Tiene terrible asunto Que bueno Ya sabemos Más adelante Lo que va a pasar Pero bueno Ya había oído hablar Sobre este lugar Todas las plantas Por encima de la sede Más adelante